La situación en Haití sigue generando informaciones, sigue generando reacciones, sigue generando noticias, porque obviamente la inestabilidad pues es cada vez más fuerte, los temas de violencia son cada vez más graves. Los cadáveres que se encuentran en las calles, la gente que es asesinada por las bandas, que aunque la semana pasada decían nosotros ya vamos a trabajar por el pueblo, nos reunimos en una coalición que se llama Vivir Juntos y vamos a procurar reivindicaciones sociales, pues lo que está haciendo es asesinar a más gente. Y ayer de hecho en la comunidad de Petionvir, que es donde otra próxima a Puerto Príncipe, se encontraron varios cadáveres en las calles, es decir, gente que está siendo asesinada. Los países, República Dominicana evacuado a una gran cantidad de nacionales que estaban en Puerto Príncipe, lo han hecho también de otras agencias como el Banco Mundial, la Unión Europea, la Embajada de Canadá, o sea, gente que trabaja para los organismos internacionales. Estados Unidos también ha sacado a gran parte de su personal diplomático y también están dando asistencia a ciudadanos estadounidenses pues que están saliendo de Haití. Toda esa situación obviamente está generando una serie de acciones y reacciones en torno a este tema. Ayer, una de las agencias de la ONU, que es la ACNUR, la Organización para los Refugiados, emitió un comunicado. Un comunicado explicando básicamente un protocolo que se ha establecido y que ha pedido a los países, en este caso, considerar como refugiado a las personas que están saliendo de Haití. En ese contexto pedían o piden que no se repatrien o no se expulsen hacia Haití la gente que está huyendo. Hay algunas imágenes que en este fin de semana nosotros tomamos porque estábamos en la frontera. Si bien Dajabón no está afectada por la violencia que se vive en Haití, porque la comunidad de Juana Mende en Dajabón está lejos de Puerto Príncipe y hay una dinámica. Nosotros estuvimos en el fin de semana por allá y pudimos ver un poco de lo que pasa en la frontera con Dajabón. Hay algunas imágenes que compartimos hace un momentito y podemos también ir poniéndolas para que la gente vea. Pues ese es el día a día en la frontera. ¿Qué ha dicho el ACNUR en torno al tema de los refugiados? Pues básicamente le ha pedido a los países considerar como refugiados la persona que están huyendo de Haití, producto de la violencia y que no los repatrien. También el ACNUR ha establecido, se refiere a dos aspectos, la condición de refugiados que se tienen que tomar en consideración, que un apartado dice para los periodistas, los políticos, las figuras expertas, la gente de derechos humanos, se considera gente que si está huyendo se le puede considerar como refugiado. Pero también hay otro apartado del propio protocolo que es el que rige el ACNUR que dice que las personas que están huyendo por situaciones que alteran el diario vivir, o sea, yo estoy parafraseando, vinculado precisamente a actividades de pandillas, pues también se les debe de considerar como refugiados. Y es lo que ha pedido a todas las naciones en sentido general. En sentido general es el llamado que hace el ACNUR, que es esta organización de las Naciones Unidas. En este sentido, el Estado Dominicano, ayer a través de la Cancillería, pues también respondió a una solicitud que hizo Diario Libre. En ese momento, pues tomamos la información de Diario Libre, donde la Cancillería dice que van a mantener el protocolo para la repatración de migrantes. Esto luego de la solicitud que hace Naciones Unidas. Y me permito leer lo que dijo el Ministerio en ese sentido. El Ministerio reiteró que el gobierno dominicano mantiene su política migratoria consistente en deportar a su país de origen, a los extranjeros que se encuentran en el país, en estatus ilegal. Ante la obra de violencia que vive Haití, la inseguridad, pues el ACNUR ha pedido, divulgó ese comunicado, y lo que ha hecho el Estado Dominicano es decir que como país tenemos políticas establecidas, que por motivo del interés nacional, estamos devolviendo a Haití todas aquellas personas que están ilegales en territorio dominicano, de acuerdo a nuestra legislación. Eso es lo que dice el Estado Dominicano precisamente a esa solicitud que hace el ACNUR respecto a considerar como refugiados. Obviamente, República Dominicana no va a poder aceptar a todas las personas que estén migrando de Haití. Sin embargo, tienen que tomar en consideración algunos aspectos de riesgo, que también la República Dominicana no tiene ese historial de tener a gente en asilo. Si usted se busca la estadística de cuánta persona dominicana le ha brindado asilo, no creo que llegue a 10. O sea, lo puede contar con el dedo. Es un tema de tradición. Pero la propia situación en Haití genera todo ese tipo de solicitudes, y el ACNUR ha dicho, de hecho, que si hay personas que se le ha negado una solicitud de asilo, que tampoco los envíen para atrás. Es un tema de seguridad nacional, como ha dicho el propio gobierno. Otros países también han mantenido su política de repatriación. Pero en ese sentido, sí quiero hacer un llamado en torno a los operativos que sigue haciendo la Dirección General de Migración, y en ese contexto, por realizarlo en horas de la madrugada. De hecho, Edith presentó aquí los procesos en el CEIBO, de cómo se estaban llevando a cabo esos operativos a las 2 de la mañana, donde se llevaron menores de edad, mujeres embarazadas. En esos casos también hay personas que son de los grupos de personas afectadas por la sentencia 168.13, que tienen un estatus no definido por el propio Estado Dominicano, porque gran parte de esa gente tiene la documentación vencida, otros no han podido acceder a procedimientos que hace el propio Estado. Entonces, en esas deportaciones y esos operativos que están llevando a cabo en horas de la madrugada contra todo protocolo establecido para el tema de la búsqueda o la captura de personas en condición irregular en la República Dominicana, pues se debe de tener un poquito más de cuidado. De hecho, hay un comunicado de varias organizaciones, incluidas varias entidades de la Iglesia Católica, cabezada en el CEIBO, donde hacen el llamado al Estado Dominicano, porque por un tema de humanidad hay cuestiones que se entienden. Obviamente, la República Dominicana no va a poder manejar ni va a aceptar a todos los migrantes o a los migrantes que existen o que vengan de Haití. Pero hay gente que las autoridades y muchos agentes migratorios conocen en los entornos que tienen años residiendo en Bateyes o en comunidades próximas a Bateyes y otros entornos en la República Dominicana, que no son migrantes que llegaron ayer, antes de ayer, o llegaron hace dos días. Son gente establecida en la República Dominicana y que tienen ya una familia, que tienen un tiempo viviendo aquí y que no... Es más, y me decía alguien en esta semana, hay una persona que los agentes, porque ahora también la policía se encarga de buscar migrantes, hay gente que ya ellos tienen su SAN establecido con ellos, que lo detienen, le quitan dinero y vuelven y lo dejan. Y esa persona ya sabe, constantemente tiene que estar haciendo ese mismo procedimiento y ha llegado un punto que esa gente dice, no, es que yo no salgo de mi casa, no, es que yo no voy a ese entorno. Entonces, ese tipo de situaciones se está dando y es lo más preocupante con relación a lo que está ocurriendo al tema de los migrantes en la República Dominicana y ese llamado que hace el ACNUR, que creo que por tema de humanidad, que es lógico, no solo en la República Dominicana, todos los países, los que en estos momentos están recibiendo migrantes, gente que está huyendo de Haití, pues deben de sopesarlo de manera muy bien, sobre todo cuando estamos frente a menores de edad, o sea, niños, mujeres, embarazadas, gente que está huyendo de esa violencia. A la par con eso, en el Caricón sigue las cuestiones como que no avanzan mucho. Ayer, el partido de Petit de Salim, que era uno de los que no había proporcionado el nombre para completar la cuota de las siete personas que estarían conformando la comisión de transición, ayer entregó el nombre, o sea, ayer se envió esa otra persona que estaría formando o completando el número para la comisión de transición, por lo que se espera que por lo menos ya en estos días, después de 11 días de larga espera, pues se conforme esa comisión de transición de cara a sustituir a quien es el primer ministro hasta este momento, aunque ha manifestado su interés de dimitir y que lo haría desde que se nombre esa comisión y a su posterior sustituto, Ariel Henry, entonces comiencen a trabajar a lo que sería cómo estabilizar Haití, que es un reto grandísimo. Hay gente que dice, formar la comisión es lo más fácil, lo más difícil es ponerla a funcionar, que es el otro reto que tiene el Estado haitiano, pero es una situación que hay que verla por lo menos paso por paso dentro de lo que ocurre. Mientras tanto, el ACNUR y las organizaciones de Naciones Unidas y otras entidades se mantienen haciendo ese llamado a que por un tema de humanidad se tomen en consideración esas personas que están huyendo de la violencia, sobre todo cuando estamos hablando de niños, de mujeres, mujeres embarazadas, porque a que usted lo va a poner a enfrentarse allá, o sea, es una sentencia de muerte. Creo que Naciones Unidas en sentido general también tienen que sentarse a discutir ese tema. Hacemos otra pausa, señor director. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!